Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, esta semana les traigo un tutorial un poco diferente al que están acostumbrados a ver en mi canal, por lo general yo hago tutoriales en colores un poquito más neutros y más básicos, pero hoy estoy saliendo un poquito de la rutina y decidí hacer un maquillaje con colores verdes, verdes como florecentes y ya terminando entonces con una esquina súper oscura, estilo como smokey eye, me inspiré en las pasarelas de New York Fashion Week, que he visto que muchas de las modelos han incorporado colores vivos, la verdad quería hacer un tutorial así para este canal, así que si te gusta este maquillaje o lo que estás viendo, sigue viendo este video. Para comenzar vamos a poner Milani Brow Eye Highlighter, que es como un lápiz crema como base para intensificar el color de las sombras. Ya usando Trash creo que se llama, en la parte interior del ojo voy a aplicarlo un poquito antes del medio y ya con un color verde diferente voy a aplicarlo en el centro del párpado. Agarrando el color expreso voy a empezar a intensificar el color exterior de la sombra y usando un color un poco más claro, un café un poco más claro, voy a aplicarlo en todo el pliegue o la cuenca del ojo. No importa si al mezclar estos colores empiezas a perder el pigment o el pigmento de las sombras porque después podemos arreglarlo y aplicar más. Y ya usando un color negro voy a empezar entonces a intensificar un poco más esa parte exterior, ya mirando que quede bien parejo con el otro ojo. Usando un color crema voy a resaltar la parte debajo de las cejas y usando lo que me quedó en la brocha del negro voy a aplicarlo debajo de los ojos para crear así como un degrade o un poquito de negro debajo. Usando NYX Matte Liquid Liner, entonces ya voy a dibujar el delineado. Para contour hoy voy a usar un contorno en forma de crema. Yo ya tenía base puesta cuando empecé el tutorial. Prácticamente lo estoy aplicando en todas las partes que quiero contornar mi rostro. Usando una Beauty Blender me voy a percatar o a asegurarme que quede todo bien mezclado. Si piensas que queda un poco muy oscuro lo que puedes hacer es aplicar un poquito de tu base encima del color del contorno. Estoy usando un corrector de ojos un poco más claro que mi piel. Voy a resaltar la parte de abajo de mis ojos y aplicar otra capita para cubrir mis ojeras. Para iluminar voy a usar Soft and Gentle de MAC. Aplicarlo en las áreas que siempre las pongo en la nariz, encima de los pómulos, en el mentón y encima de los labios. Ya usando uno de mis labiales favoritos de la marca Buxom. Se llama Dolly. Apliqué y finalicé este look. Espero que les haya gustado. Déjenme saber si les gusta este tipo de tutoriales. La verdad es que he hecho muchos en otros, entonces este es diferente. No olviden dejarme en los comentarios ideas para videos. Muchísimas gracias por pasarte por mi canal. Espero que les haya gustado este tutorial. Les voy a dejar mi link para mi Instagram. Yo por lo general subo muchísimos más looks así como este en mi Instagram. Así que si quieren ver más looks coloridos así, pueden seguirme en mis redes sociales. Y no olviden suscribirse. Yo siempre subo videos. Trato de subir al menos una vez por semana. Así que suscríbanse para que no se vayan a perder ningún video. Y nos vemos la semana que viene.